A mi me gusta bailar con Josefina y yo la invito porque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de donde es, donde vive ni quien es, se me pone misteriosa Y no consigo ganarme su confianza, aunque ella sabe que me mata su belleza Y Josefina no se deja enamorar, solo quiere ir a bailar, lo demás no le interesa Por el acento parece colombiana y a veces pienso si será panameña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Solo sé que se llama Josefina, se menea cuando camina y que baila y que fascina y con sabor Se pone su paldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina, se menea cuando camina y que baila y que fascina y con sabor Que si es colombiana, la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina, se menea cuando camina y que baila y que fascina y con sabor Si baila como cuando la cubana, será venezolana, mexicana o de Ecuador, no soy yo Solo sé que se llama Josefina, se menea cuando camina y que baila y que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina, se menea cuando camina y que baila y que fascina y con sabor Se pone su paldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina, se menea cuando camina y que baila y que fascina y con sabor Que si es colombiana, la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina, se menea cuando camina y que baila y que fascina y con sabor Si baila como cuando la cubana, será venezolana, mexicana o de Ecuador, no soy yo Solo sé que se llama Josefina, se menea cuando camina y que baila y que fascina y con sabor Música 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 Gracias por ver el video.